Casi, casi, perfecto, tío. No, 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 no. Toma. Oye, Vicky. ¿Qué? Vicky. Ah. Si conseguimos un cordel para la guitarra, ¿no? ¿Lo sentís desplazado? No, 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 no. ¿Pare? No, no, me refiero para que la Vicky se pare, po. ¿O no? Sí, igual. ¿Parezco una abuela? ¿Parezco una abuela de mierda sentada así? ¿De Seattle? ¿Plojeando? Una abuela de Seattle. Siempre de Seattle. Vamos a observar las nubes esta tarde A ver si logramos ver elefantes Como los que te amo En tus grandes ojos Los planetas más hermosos Adelante Quítate los zapatos A mi casa hecha de plasticina Bailaremos como si se acabara el mundo hoy Y si eso sucediera Y si eso sucediera Te aconsejo estar conmigo siempre alerta Vamos a explotar Juntos somos pura dinamita 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 Juntos somos pura dinamita